Pero me voy a tomar un ratito ahora Y sé que lo que más espero Lo más que se me enamora Tres, siete, diez Ya no me dejes Pero si al ver Digo tu nombre, ya verás quién es Soy el perro a tus pies Que te muerde la costilla Y las estrellas brillan La luna se sienta en su silla Que toma la humita ¿Por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada Mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco Mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo Y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna 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 Y quédate, quédate luna Quédate, quédate luna ¡Suscríbete al canal! Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida para oírte cantar Pero oye a Dios en el viento, prueba a Dios en la nieve Dios vive afuera, pero a tanto también Así que dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna, dímelo luna Dímelo, dímelo luna, dímelo luna Y yo te doy toda mi vida, yo te doy toda mi vida Como un parque con un atletismo, ya lo he pensado en la paz Que era Vicente Rodríguez Me rayamos corrientas, traíces de Eucaristos Atravesando la senda, hasta llegar al palacio De triunfo en la arena Y yo le he visto en el pecho, y una mancha en el viento Como un color renegrito, que se nace de la cara Que era Vicente Rodríguez ¡Viva! 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 A la palacio A la palacio Música A la palacio Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!